Buenas noches Oscar, y así es, en el segundo día de competencia de la primera parada de Copa Mundo de Ciclismo en Pista, el público Vallecaucano ha colmado la gradería aquí en el Alcides Nieto Patiño de la capital vallecaucana y el nivel competitivo de los pedalistas ha demostrado que es el mejor del mundo. Los mejores ciclistas del mundo se han sentido como en casa en la sucursal del cielo, pues aseguran que han recibido un gran apoyo del público vallecaucano, que ha colmado por estos dos días de competencia el velodromo Alcides Nieto Patiño. Muy bien, el público es acogedor, la ciudad es súper bonita, súper bacana, es súper chévere estar acá en Colombia y más aquí en Cali. Muy bien, pues muy contenta, orgullosa de todo el público, del apoyo que nos brindamos mientras que estábamos participando, muy bien todo. Con las medallas que oro que ha obtenido la delegación colombiana, los pedalistas cafeteros aseguran que buscan reivindicarse ante su público luego de la regular actuación que hicieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sí, en los Juegos Olímpicos tuvimos una buena actuación, pero lastimosamente mi prueba no se me dieron las cosas, pero siempre tratamos de hacerlo mejor, aquí vinimos con buena expectativa y lo estamos cumpliendo. Sí, ya que hemos ido mejorando, es un proceso muy largo a comparación ya con una Olimpiada, pero igual vamos mejorando cada día y tratar de seguir así para el próximo río. Muy bien, y recordemos que esta competencia de la primera parada de Copa Mundo de ciclismo en pista aquí en el velódromo Alcien Neto Patiño se extenderá hasta este sábado 13 de octubre, donde 170 ciclistas de 33 países de 3 equipos invitados estarán compitiendo por la gloria de ser los mejores del planeta. Como la cámara de Ronald Vázquez informó Fabián Saavedra desde el velódromo Alcien Neto Patiño de la capital Vallecaucana para CNS Noticias. Sigue usted Oscar con más información deportiva.